Prueba de personaje, y como siempre... Ah, que no nos ponen asa en mi... Vaya hombre, yo ya me estaba acostumbrando a lo de las cinco pruebas, eh. Bueno, pues nada, empezaremos con Yunjin. Prototipo estelar. Cáscara de sueños oculentos, C0, y como siempre con talentos al 8. Bastante recarga de energía. Y nos la ponen por 9. ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! esto. Cómo no. Con su arma. Con el nuevo set. Conjunto eco del sacrificio. En C0 también. Y talentos al 8. Bastante daño crítico. Y ahí tendríamos el cargado. Me gusta, 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 me gusta. De momento empezamos bien, de momento empezamos bien. La prueba de personaje me ha gustado, la verdad. Me ha gustado, me ha gustado. Así que lo que sería la jugabilidad. De momento vamos bien, vamos bien. Su herbito de café. Me gusta, me gusta. Su herbito de café. Gracias.